Gracias. 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 Hola. Muy buenos días. Bienvenidos al club. A este curso balón festístico 2016-2017. Estamos aquí para vivir una jornada más. La magia del básquet en esta categoría de la liga leplata. Hoy se van a enfrentar en el pabellón del parque. El Arcos Albacete. El Arcos Albacete Básquet contra el Carrefour del Boulevard de Ávila. Un duelo de auténtica necesidad para el equipo albaceteño puesto que tiene que conseguir la victoria sí o sí para seguir con un mínimo de esperanza de mantener la categoría. A continuación se guardará un minuto de silencio en el pabellón del parque. El Arcos Albacete. 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 Ya están ambos conjuntos preparados Para el comienzo del encuentro Ahí está el árbitro Balón al aire Y comienza el partido Parece que ha habido una infracción en la acción de saque Tendrá balón de banda El equipo avulense del Carrefour, el Boulevard Ahí está poniéndola en juego Y a las buenas manos, buenas manos de Olaleca Nahayi Balón para Maldonado, Maldonado para la criptonita Davis Davis avanza hacia que no está Ahí está, poderoso Olaleca Nahayi Y consiguiendo los dos primeros puntos del encuentro Para el arco salvacete básquet Está jugándola ya El Carrefour, el Boulevard de Dávila En manos de Cruz, ahí está Cruz con el balón Ahí está el playmaker El conjunto avulense, balón para Hall Hall of Fame, penetra se canasta, abre fuera Apunta, pero no Dispara, Marín Balón para Connor, ahí está Otra vez Marín, Marín para Cruz Cruz que tira ese tirito de media distancia Sobre la bocina Y transforma los dos primeros puntos Para el Carrefour, el Boulevard de Ávila Está jugando la criptonita Davis Davis, para el arco salvacete básquet Está posteando la Lecanahayi La Lecanahayi va en reverso Pero se tira una patata del salobral Y tendrá balón en posesión el equipo Avulense, ahí está Marín Marín con el balón Está Marín plantándose la línea de tres Decide penetrarse, canasta, abre fuera Buena circulación, buena circulación de balón Sí señor, y dos puntos Para William Josa Hall of Fame El jugador inglés del equipo avulense Ahí está Godson Godson, Mazas, N.O.W., apunta pero no dispara Balón para la Lecanahayi Ahayi se lo piensa Y Maldonado no se entera de ese pase Al final se produce esa pérdida Lástima Y tendrá el balón ya subiéndolo El equipo avulense Buena puerta atrás Fantástico pase No culmina la jugada El equipo visitante ya va como una locomotora Davis Y falla debajo de canasta Con los molles que tiene Y no consigue finalizar esa jugada Contraataque ahora del equipo avulense Saca esa acción de tiro Arturo Cruz Pero no consigue la canasta Serán tiros libres Ahí está Arturo Cruz Con el primer tiro libre Lanza Y anota Arturo Cruz con el segundo tiro libre Balón al hierro Se queda corto Rebote Olalecanahayi Davis con el balón Ahí está Davis Davis Intentando penetrar hacia canasta Poderoso Grandioso Davis Elevando el balón Para conseguir dos puntos más En la cuenta del arco Salvacete Vázquez Ya está jugándola Conor 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 Terminator Pero se encuentra Se la ha hecho de noche Con Cotson Malza Seneo Falta personal Buena acción defensiva Ahí del arco Salvacete Vázquez Sí señor Marcando territorio Desde el comienzo del encuentro Sacará de banda David Maldonado Ahí está Maldonado Busca y encuentra A Kriptonita Davis Ahí está Davis Davis Se ha podido en el bloqueo De la canaja Y decide abrir para Elías Elías para Maldonado Maldonado para Haji Haji postea Se quiere abrir hueco en la pintura Ese pase No llega a su destinatario Que era Jervis Elías Monta el contraataque Pero buenas manos Ahí buenas manos Ahí del arco Salvacete Vázquez Jervis Elías Intenta buscar canasta De contraataque Sí señor Sí señor Qué bonito Qué bonito Dos puntos para el jugador Internacional cubano De Carvis El artículo número 13 Elías Algo lo que quiero Cuando quiero Y como me da la gana Ya está Maldonado En posesión del Carrefour El bulevar de Alveda Marineford 3 Three ball Que no entra Reboteo la lecana Haji Haji para Kriptonita Davis Davis con el balón Ahí está Davis Subiendo la pelota Davis Se interna Hacia canasta Se lleva una buena Tarascada Del jugador Número 10 Javier Marín Natural de Zaragoza Del Carrefour Por el bulevar De Ávila Está dolorido Davis En la cancha Parece que se recupera Está levantándose Jugador norteamericano Del Arcos Albacete Básquet Y Tonita Davis No parece que va a entrar A cancha Ignacio Ballespin Jugador que el año pasado Limitó Perdón Estuvo En Real Madrid De categoría Eva Jugador muy prometedor Que tiene un excelente futuro Escolta De 1'94 metros Militó en las filas De Real Madrid Donde estaba Luka Doncic En el mismo equipo Ahí está Ballespin Recuperando muy bien la pelota Jugador que tiene Muy buenas manos Buen dribbling Le falta un poco de físico Pero sin duda Puede trabajar Para progresar Tiene Toda su carrera Baloncestística Por delante Falta señalada Del Arcos Albacete Básquet Falta de Godson Mazas N.O.W. Tirará Tiros libres Bujosic Nikola Bujosic De los Balcanes De los Balcanes Conexión Bujosic Anota el segundo Y coloca el empate A 6 en el marcador 6 minutos 57 segundos Por jugarse De este primer cuarto Del encuentro Está el balón En posesión Del Arcos Albacete Básquet Criptonita Davies Davies Con el balón Por fuera Para Jorvis Elías Elías Apunta Pero no dispara Balón Para Davies Davies Para Ololcán Ajayi Ajayi Que se intenta Abrir hueco La pintura Saca otra patata Del Salobral Que no termina en nada Sube el balón Poderoso John Connor Terminator Que también Lanza Un auténtico Proyectil Que no consigue Interceptar Ninguno de sus compañeros Del Carrefour En el Boulevard de Ávila Sacará de fondo David Maldonado Maldonado Para Godson Mazas En Eowe Ahí está En Eowe Con su portentoso físico Penetrando hacia Canasta Y consiguiendo Dos puntitos más Para el Arcos Albacete Vázquez Ahí está John Connor Terminator Terminator Con el balón Ahí está Moviendo muy bien Para Vallespin Ahí está Vallespin Muy bien Muy bien Para Bujosic Bujosic De los Balcanes Con Exxon Qué bonito Ese movimiento Pivotando No consigue Ganasta Rebote Olalecan Ajayi Davis Con el balón Ahí está Kriptonita Davis 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 Que lanza Ese tiro De media distancia Y consigue Dos puntos más Para el Arcos Albacete Básquet Diez Albacete Básquet Seis Carrefour El Boulevard de Ávila Esta fantástica Fantástica Esa acción De contraataque De Arturo Cruz Pero señalan pasos De Nikola Bujosic Entra a cancha Mike Torres Y la montaña Y la montaña Nathana Nelson Se sienta Olalecan Ajayi Y David Maldonado Ahí vemos el juego exterior Del Arcos Del Arcos Albacete Albacete Básquet Formado Ahora Por Kriptonita Davis Mike Torres Tiene Elías El balón Elías Para Son Mazas N.O.W. N.O.W. Para Kriptonita Davis Davis Para Torres Buena circulación De balón Del conjunto Albaceteño Delías Se levanta Lanza un tirito Que no entra Balón al hierro Y le pitan Falta A la montaña Nathana Elson Primera Del encuentro Para él Nada más entrar Tercera En lo que llevamos De partido Para El Arcos Albacete Básquet Ahí está jugando La Arturo Cruz Ahí está Cruz Con el balón Ahí está el playmaker Del conjunto Abulense Ahí está Muy bien Esa acción Defensiva Del Arcos Albacete Básquet Que fuerza Una falta En ataque Fantástica La actitud Y la concentración En los minutos Que llevamos De juego Del equipo Manchego Sacará de banda Torres Torres No lo ve claro Pero consigue Bombear Ese pase Para Elías Que saca Petróleo En forma De falta Personal Tenemos Si los señores Colegiados Del encuentro Consideran Que ha sido Acción de tiro Parece ser Que sí Tendrá dos tiros libres El internacional Cubano No olvides El artículo Número 13 Elías Elías Con el primer tiro Libre Lanza Se queda corto Balón al hierro Elías con el segundo Tiro libre También se queda corto Rebote Portentoso De Hudson Maces En Eogüe Señalan Otra falta Cometida Cometida Por el Carrefour El Boulevard De Ávila Saldrá a cancha Noal Por parte del equipo Castellano Leonés Se sienta Con el número 8 Perdón Con el número 13 Bullosic Arturo Cruz Sigue en cancha Con el timón del equipo Magnífico Playmaker Este Arturo Cruz Un 84 De altura Pero que tiene una movilidad Un despalpajo Increíble Sin duda Gran parte del éxito Esta temporada El Carrefour El Boulevard De Ávila Se lo deben A este jugador Ha fallado Los dos tiros libres La montaña Nazana Elson Ya está el balón En posesión De Carrefour El Boulevard De Ávila Ahí está Vallespin Muy bien Ese movimiento Fantástico Circulación De balón De Carrefour El Boulevard Pero la defensa Es muy intensa Por parte de la Obacidad Básquet Saca una falta Fernando Noval Señala la falta Mike Torres Tendrá dos tiros libres El jugador Del equipo Castellano Leonés Ahí está Noval Con el primer tiro libre Lanza Y anota Noval Lanza El segundo tiro libre Convierte un punto más Para el equipo Aulense Está Torres Con el balón Balón para Mazas N.O.E. N.O.E. Busca la mejor acción Lanza de tres Three ball Que no entra Balón al hierro Contraataque De John Connor Terminator Que sube a toda velocidad Pierde la pelota La vuelve a recuperar Balón para Arturo Cruz Ahí está Fantástica esa acción De Hall of Fame Saca fuera Para Noval Three ball Three points Se pone por delante Se pone por delante El equipo Aulense Diez arcos Albacete Básquet Once Carrefour El boulevard De Ávila Estas son mazas N.O.E. N.O.E. Lanza Se queda otra vez Corto ese tirito Otra vez John Connor Terminator Quiero subir la pelota Lo más rápido posible Saca fuera Moviendo el balón Por el perímetro El equipo Castellano Leonés Ahí está Jugándola 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 Hall of Fame Ahí está El jugador Inglés Hable fuera Muy bien Ese balón Para Biles Pink Que lanza Ese three ball Que no entra El rebote N.O.E. Nelson Ya está el balón En manos de Mike Torres Torres Penetra Ganasta Saca una entrada Fantástica Que transforma En dos puntos Esa acción De tiro Coloca el 12-11 En el electrónico Del padrón Del parque Está jugándola Noval Noval para Cruz Está Cruz Para Terminator Está John Connor Terminator Terminator con el balón Buena acción No consigue la canasta Rebote Jorvis El artículo número 13 Elías Está Torres Torres con el balón Torres para Capitonita Davis 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 interna En la zona Balón para Jorvis Elías Que saca un tirito De media distancia Balón corto Todos los balones Se le quedan cortos A la zona Zbasket Falta un poquito Más de fuerza Ahí en la muñeca Está subiendo el balón Arturo Cruz Cruz para John Connor Terminator Ahí está Terminator Con el balón Saca un tirito De media distancia Tampoco transforma Rebote En la zona Nelson Está perdonando Mucho el Carrefour El Boulevard de Ávila Y el arco Salva Zbasket No está aprovechando Esos regalos Que le están haciendo Balón para la montaña En la zona Nelson Fantástico Ahí Sacando provecho De sus dos metros Y dieciocho centímetros Y consiguiendo dos puntos más Para el equipo Albaceteño Está el balón Para John Connor Terminator Arturo Cruz Cruz con el balón Está fantástica La defensa De Mike Torres Pero señalan Falta Del propio jugador Catalán De origen dominicano Mike Torres Entrará a cancha UG Multiuso Gómez Se sienta Con el número 6 Por parte de La Corsa Albacete Basquete Gorson Mazas En Eue Está Cruz Con el primer tiro libre Lanza Y anota Cruz Cruz Con el segundo También convierte Sacará de fondo Yorvis En el artículo número 13 Elías Elías para UG Multiuso Gómez Gómez Está haciendo de playmaker Está Gómez Con la pelota Buscando a la montaña Nacional No la encuentra Prefiere jugar con Elías Elías para Torres Torre for three No entra Rebote Para Noval Está jugándola ya Cruz Cruz con el balón Cruz Abre para Noval Noval for three Three ball Escupe el balón Escupe el aro El balón Y tendrá el balón En contraataque Davis Davis Con la pelota Ahí está Davis Apunta Dispara Y consigue Esa magnífica canasta Que le da un poco de oxígeno Al arco Salvacete Básquet 17-13 En el marcador del pabellón del parque Buena colocación Buena defensa Buena concentración De los pupilos De Alfredo Galvez Entra a cancha DJ Fox Las mejores sesiones De fuerza Agarra Y entrega De toda la categoría De la plata Se sienta Kriptonita Davis Sacará De banda Nogarou Ahí está Jugándola El Carrefour El Boulevard De Avila En manos de Vallespín Ahí está Vallespín Intentando hacerse hueco Saca fuera Ese balón Ahí está Perdiendo La pelota El equipo Abulense Buenos minutos Defensivos Y ofensivos Del Arcos Albacete Básquet Veremos Si dura Todo el partido De seguir así Está claro La victoria Es totalmente posible Ahí está el balón En manos de DJ Fox Ahí está la presión A toda cancha En el conjunto Abulense Ahí está DJ Fox Fox con el balón Fox para Gómez Gómez con la pelota Gómez para Nacional Nelson Nacional Nelson Para Torres Ahí está Torres Apunta pero no dispara DJ Fox Sí Three ball Three points Que no entran Un rebote Para Hall of Fame Ya está el balón En manos De Vallespín Vallespín Para Hall of Fame Ahí está el Hall of Fame Del equipo Abulense Noval Noval para Nogarol Nogarol Que no lo ve claro Pero no lo ve claro Pepe abrir fuera Balón para Hall of Fame Three ball Three points Tres puntos más Para el Carrefour El Boulevard de Ávila 17-16 en el electrónico 44 segundos por jugarse De este primer cuarto Tiene el balón En sus manos DJ Fox Fox para Blázquez Blázquez para Torres Torres se interna Fantástico En la zona Fantástico Ahí esa asistencia Para Matt Sturup Tiene el balón Torres Por parte del conjunto Albaceteño Torres Marcando jugada Torres Se interna en la zona Casi pierde Se aplode Dejo Gómez Dos Uno Tiene que lanzar Lanza Y no entra ese tiro Final del primer cuarto En el pabellón del parque 17 Arcos Albacete Básquet 18 Carrefour El Boulevard de Ávila Centro Numero Deja Básquet Cert dumping Urquién Distrobó Presenta Un Jahren Des Sch Gracias. 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 Cuando Nazanelson se ha llevado más palos ahí debajo del aro en las turbas de Cuenca. Estaba poniendo el balón en juego el equipo avulense. Está jugándola, jugándola, Noguerol. Noguerol con el balón. Noguerol para Hall of Fame otra vez liberado. Three ball, three points, tres puntos. Sale a cancha Picasso del conjunto vinculado de Tobarra que pone en su camiseta González. Es Picasso un jugador con un futuro prometedor de la localidad de Albaceteña. Excelente tiro, excelente movilidad, buena visión de juego. Ya está el balón en manos del poderoso Nazanelson. Consiguiendo. Fantástico ahí, dos puntos más para el arco de Albacete Vázquez. Noguerol. Noguerol para Noval. Ahí está Noval para Hall of Fame. Ahí está Vallespin internándose en la zona. Saca un tirito que se queda corto. Nazanelson, rebote. Fabuloso rebote de Nazanelson. Davis con la pelota. Davis lanza un tiro de media distancia y transforma. Dos puntos más para el arco de Albacete Vázquez. Ocho minutos, cuarenta segundos por jugarse del segundo cuarto. Empata veintiún en el marcador. Está Noval. Noval para Hall of Fame. Hall of Fame da un magnífico pase que visión de juego. Tiene el jugador británico del Carrefour del Boulevard de Avila. Ahí está ese three ball de Noguerol que no entra. Rebote Vázquez. Vázquez para Criptonita Davis. Davis con la pelota. Está Davis para Picasso for three. Three ball que no entra. Balón al hierro. Balón al pie de Noguerol. Tendrá el balón en posesión. El arco de Albacete Vázquez. Sale a la cancha del pabellón del parque de Jorvis. El artículo número trecelea. Se sienta con el número veinticuatro Blázquez. Ahí está Maldonado. Maldonado para Elías. Elías para Criptonita Davis. Ahí está Davis, el playmaker del arco de Albacete Vázquez. Davis para Jorvis Elias. Three ball. Three points que no entran. Balón al hierro. Se queda otra vez corto ese balón. Sacará de banda. Noval. Ahí está Noval. Primo de Joaquin Noa. Un aspecto muy parecido al pivot de los New York Knicks. Hall of Fame para Noval. Noval para Noguerol. Noguerol. Ahí está jugándola, jugándola, jugándola. Muy bien. El conjunto abulense moviendo esa pelota. Balón que no entra. Paganoso. Ese rebote de Noverol. Que le ha comido la tostada a toda la defensa. Lo aceteña y transforma dos puntos más para el conjunto abulense. Está Jorvis Elias. Elias para Maldonado. Maldonado for three. Three ball. Que no entra. El rebote para Noval. Está jugándola Noverol. Noverol. Yendo fuera a Noval. Ahí está jugándola, jugándola. El boulevard de Avila. Muy bien ese movimiento. Se intenta meter Noverol dentro de la zona. Pero mueven muy bien el balón. Estos jugadores. Se nota que es un equipo que está muy bien conjuntado. Tendrá el balón de fondo Noverol. Noverol para Bonde. Señalan falta personal. Tendrá tiros. El jugador danés. Alero de 197 centímetros. El Carrefour. En el boulevard de Avila. Ahí está Mats Bonde. Con el primer tiro libre. Lanza. Ya nota. Está Mats con el segundo. Lanza. Y balón fuera. Rebote ofensivo. Para el equipo avulense. Como decimos siempre. Qué importantes son los rebotes ofensivos. Ahí lo vemos. A fallo del tiro libre. Pero la acción se convierte en tres puntos más. Para el equipo. Castellano Leonez. 21-26. En el electrónico del pabellón del parque. Está jugando la Picasso. Picasso para Nazanaelsson. Está la montaña Nazanaelsson. Oteando desde el Everest. El horizonte. Picasso con el balón. Se mete dentro. Balón para Jarvis Elías. ¡Que se cuelga! ¡Fantástico! Jarvis el artículo número 3. Elías sobrevolando el aeropuerto de Albacete. Está Noverol. Noverol para Hall of Fame. Está Vallespin. Vallespin. Manejando el balón. Está Vallespin. Espín. Para Bonde. Ahí, ahí, ahí. Ahí no lo ve claro. El equipo castellano Leonez. Abre fuera para Noverol. Noverol. Buena defensa del equipo albaceteño. Noverol que intenta meterse dentro. Ahí está la montaña Nazanaelsson. Saca un tiro por elevación que no entra. Rebote para Maldonado. Maldonado para Picasso. Ahí está Picasso con Noval. Falta que no señalan. Parece que sí. Han señalado abajo. Y tendrá el balón en posesión. El equipo albaceteño. Entra a pista. Olaleca Nahayil. Pivot nigeriano. Con experiencia en la NCAA norteamericana. Se sienta en la montaña Nazanaelsson. Otro jugador que está en la cancha con experiencia en la NCAA. Conor Beranek del Carrefour del Boulevard de Ávila. Que jugó en la Universidad de Nebraska. Consiguiendo unos magníficos promedios de 25,2 puntos. Y 8,6 rebotes. Tendrá el balón en posesión. El Carrefour del Boulevard de Ávila. Parece ser que ha pisado la línea. De lateral de campo. Kryptonita Davis. Está jugándola ya. Logrol. Logrol para John Connor. Terminator. Terminator abre fuera. Balón que no entra. De Bonde. Olaleca Nahayil. Pierde rebote. Ahí está. Fallando lo más fácil Bonde. Y se tira una auténtica patata del salobral. Olaleca Nahayil se enfada con su compañero. Aunque ahora reconoce que la culpa es suya. Porque el lanzado le decimos una patata en toda su esencia. Eso no era un paso. Era un castigo. Balón ya en posesión de Carrefour. El Boulevard de Ávila. Noverol. Noverol. Ficando jugada. Muy bien mueve el balón en este equipo. Se nota que es un equipo muy bien trabajado. Ahí está Noval. Le roba la cartera. Ahí está Elías. Ahí está Elías. Sobrevolando el aeropuerto de Albacete. El artículo número 13. Elías. Hago lo que quiero. Cuando quiero. Y como me da la gana. Fantástico. Ahí el Internacional Cubano. Tiempo muerto señalado en la cancha. 5 minutos. 12 segundos por jugarse. 23. Arcos Albacete Básquet. 26. Carrefour. El Boulevard de Ávila. 25. Arcos Albacete Básquet. 26. Carrefour. El Boulevard de Ávila. 25. Ah. 45... Gracias. Vuelven ambos conjuntos a la pista del pabellón del Parque de Albacete. Colocaba con ese magnífico mate, Jorvis Elías, el 25-26 en el electrónico. Sacará de fondo John Connor Terminator. Está jugándola Javier Marín. Señala en falta de Cotson Mazas Enegüe. Sacará de banda Marín. Está el jugador nacido en Zaragoza en el conjunto abulense. Noguerol, el balón. Noguerol para Bonde. Le vuelve el balón a Noguerol. Está Noguerol con el timón del equipo castellano leonés. Saca John Connor Terminator. 4-3-25-29 en el electrónico. Tiene el balón en posesión el arco salvaceto básquet. Elías, Elías con el balón. Para Cotson Mazas Enegüe. Enegüe para Picasso. Picasso saca petróleo en forma de falta personal del jugador número 10 del Carrefour, el boulevard de Ávila. Javier Marín. Sinta Cotson Mazas Enegüe. Entra a pista por parte del conjunto albaceteño. Mike Torres. Finalmente es Picasso. Magníficos minutos del jugador albaceteño. Ahí está Elías. Elías para Torres. Torres apoya en el fabuloso bloqueo de Oladecan Ajayi. Toca en última instancia en un jugador visitante. En Javier Marín tendrá el balón de banda del equipo albaceteño. Balón para Ola de Canajayi que se lanza. ¡Ese tirito espectacular! Transformando esa canasta. Y consigue ajustar el electrónico al 28-29 que actualmente refleja en el pabellón del Parque de Albacete. El partido está en un puño. Ahí está Marín. Marín que apunta pero no dispara. Marín abre fuera para Noberol. Noberol moviendo muy bien el balón para Noal. Ahí está ese tirito que transforma en dos puntos más. Para el equipo avulense saca Mike Torres. Torres para Cristianita Davis. Davis con el balón. Ahí está Davis señalando jugada. Teniendo un poco de calma, un poco de pausa al ataque albaceteño. Elías para Ola de Canajayi. Señalan falta en ataque del conjunto albaceteño. Pon el balón ya en juego. Noberol. Está Noberol para Hall of Fame. Abre fuera para Noberol. Ahí está el tuya mía. Hall of Fame para Marín. Marín intenta buscar. Intenta buscar la luz al final del túnel. Y consigue sacar una falta personal. Muy inocente del jugador migeriano del arco salbacete básquet. Olalekan Ajayi. Tira a tiros libres. Javier Marín. Javier Marín que la temporada pasada jugó en el oviedo del Igalep Oro. Primero no lo transforma. Balón al hierro. Ahí va Marín con el segundo tiro libre. Este sí lo transforma en un punto más para Carrafour. El boulevard de Ávila. Veintiocho para el arco salbacete básquet. Treinta y uno para treinta y dos para el Carrafour del boulevard de Ávila. Sube al electrónico ese último tiro libre. Tres minutos veintinueve segundos por jugarse de este segundo cuarto. Aquí está Jorvis Elías. Elías para Olalekan Ajayi. Ajayi para Gotson Mazas en EOE. EOE para Jorvis Elías. Saca esa falta personal. Sacará de fondo Uge Multiuso Gómez. Entrará a cancha Nikola Bujosic. Jugador serbio de dos metros nueve centímetros de altura. Los Balcanes Connection. Saca Uge Gómez. Gómez con problemas para poner el balón en juego. Que la tiene en posesión el arco salbacete básquet en manos de Olalekan Ajayi. Ajayi siete, seis en el reloj de posesión. Davis cinco, cuatro. Davis tiene que tirar. Tres, dos, uno. Lanza. Le señalan pasos a Olalekan Ajayi. Jugando. Parecía que iba a ser falta a favor del arco salbacete básquet. Le señalan pasos a Olalekan Ajayi. Y esto es así. Lo vamos a hacer. Ahí está jugando la John Connor Terminator. Terminator abriendo ahí. Three ball. Gol que no entra. De Noguerol. Que va con todo. La importancia de no haber metido la rabia de no haber metido ese último tiro. Saca la demanda Multisod Gómez. Ahí está Gómez. Hablándole de sus compañeros para que les conceda. Le vemos que tiene problemas. Pide que les conceda una buena acción de pase. Porque la defensa del equipo abonense está siendo muy intensa. Para Jorvis Elías. Elías. Ordenando su equipo. Ahí está Olalekan Ajayi. Le flotan. No tira. Sí tira Chris Davis. Balón al hierro. Rebote ofensivo fantástico de Jorvis Elías. Tirito de Elías que no entra. Ahí está John Connor Terminator cogiendo de las alturas ese rebote. Y hasta el balón en manos de Bajespín. Bajespín para Terminator. Terminator para Noguerol. Noguerol que se pasea por la zona. Ahí está Hall of Fame. Hall of Fame saca ese tirito fino estilista. Este Hall of Fame. Ahí está Davis. Davis. Toda pastilla. Contraataque. Que transforma en dos puntos más para el Argosalbacete Basquets. Dos minutos por jugarse. Este segundo cuarto. 30 Argosalbacete Basquets. 32 Carrefour. El Boulevard de Ávila. Ahí está Noguerol. Noguerol con el balón. Ahí está. Jugador. El equipo avulense para John Connor Terminator. Ahí está Terminator. Terminator con el balón. Se hace un pequeño lío. Consigue salir. Desentuerto. Fantástico Hall of Fame con ese three ball. Que transforma. Three points más para Carrefour. El Boulevard de Ávila. 30-35 en el electrónico. Ahí está Criptonita Davis. Davis con el balón. Davis. Para Olaleca Nahayi. Nahayi para Cotson Mazas. En EOE. EOE para Jorvis. El artículo número 13. Elías. Elías posteando. Elías. Se da la vuelta. Y ese balón no llega a su destinatario. Pérdida de balón del conjunto albaceteño. Sacará de banda. Parece que no. Porque hay tiempo muerto señalado en la cancha. 30-35 por jugarse. 30-35 perdón. En el electrónico. 1-17 por jugarse de este segundo cuarto. 1-17 por jugarse de este segundo cuarto. 1-17 por jugarse de este segundo cuarto. Un día. 1-17 por jugarse de este cuarto. 2-15 perdón. 3-22 por jugarse de este cuarto. 1-17 porUs. 3-25 perdón. 1-8 por jugarse de este cuarto. 2-20 perdón. 3-25 perdón. 3-20 perdón. 5-25 perdón. Cinco puntos En la distancia Favorable a Carrefour El Boulevard de Ávila En el electrónico del pavión del parque Lo que demuestra Está siendo un partido Muy disputado, muy reñido Cualquier equipo se puede llevar el gato al agua Ya está el balón en juego En manos de Arturo Cruz Ahí está Vallespin Vallespin con el balón Vallespin Que intenta Encontrar Ahí está a su compañero Bujosic Que saca ese tirito, que no entra Rebote, Mazas N.O.W. Kriptonita Davis, Davis con el balón Está el playmaker para UG Gómez Que apunta y no dispara Un poquito más cerca, transforma Dos puntos más para el Arcos Albacete Basket Ahí está sacando De fondo el conjunto Tabulense, mano de Arturo Cruz El balón Ahí está para Bujosic Bujosic Que no lo ve claro Saca ese medio reverso que no entra Rebote multiuso Gómez Gómez con el balón 29 segundos para finalizar Este segundo cuarto del encuentro Ahí está Gómez Para Cotson Mazas N.O.W. N.O.W. Saca un tirito Que no convierte 16, 15, 14, 13 segundos Tendrá la última posesión El equipo Castellano-Leones En manos de Arturo Cruz El balón Saca fuera para John Connor Terminator Que saca un tirito fino Estilista también este Terminator Y coloca El marcador Final de este segundo cuarto En Un 32, 37 Que refleja La igualdad del partido En lo que llevamos disputado Nos vemos al comienzo Del tercer cuarto Aplausos Gracias por ver el video 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 Yo el 94 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Va a ver el video Gracias por ver el video No No entra ¡Fantástico 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 En juego ¡Fantástico ¡Fantástico Y son ¡Fantástico ¡Fantástico Fantástico ¡Fantástico 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 Tiros Ya está ¡Fantástico Muy inteligente ¡Fantástico ¡Fantástico! 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 ¡Fantástico ¡Fantástico ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Volven ambos equipos! 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 Un minuto 57 segundos por jugarse de este tercer cuarto. Ahí muy bien esa acción de Vlázquez. Forzando y consiguiendo los tiros libres. En cambio se sienta en las filas de Carrefour el boulevard de Ávila. William Józea Hall of Fame entra Ullozic. Se sentará también John Connor Terminator. Ahí está Vlázquez. Con el primer tiro libre se transforma. El segundo no. Contra la cancha también Bondel, jugador nacido en Dinamarca. Ahí está. Buen movimiento como viene siendo la tónica habitual de balón del conjunto avulense. Aun así no han conseguido sacar ninguna acción positiva. Maldonado, Maldonado para Torres. Y señalan con acción de falta en ataque. Sí señor, acción de falta en ataque. Tendrá el balón en posesión. Carrefour vuelve a Vallespin. Ha puesto el balón en juego para Nogrol. Nogrol para Noval. Ahí está Noval loteando el horizonte. Le devuelve el balón al playmaker Nogrol. Ahí está Vallespin, el jovencísimo Vallespin. Natural de la localidad madrileña de Alcobendas. Ahí está Nogrol que saca esa bombita que no consigue transformar en dos puntos. Barre el balón. Mike Torres tendrá el balón en posesión. Carrefour, el boulevard de Ávila. Sacará. Nogrol, ahí está Nogrol. Poniéndolo en juego para Bujosic. Bujosic para Bonde. Ahí está Bonde metiéndose hasta adentro. Se ha metido en la cocina y ha sacado petróleo. Dos tiros libres para el jugador danés de Carrefour, el boulevard de Ávila. Ahí está Bonde con el primer tiro libre. Lanza y anota. Bonde se dispone a lanzar el segundo tiro libre. Se lanza y también convierte. Dos puntos más. Con estos tiros libres sigue abriendo brecha el conjunto abolense. 58 segundos por jugarse de este tercer cuarto. 40. Arcos Albacete. Básquet. 61. 61. Carrefour, el boulevard de Ávila. Contra el balón en juego. Maldonado. Perdón, Blázquez, Blázquez. Que buscaba a Maldonado. Manos rápidas ahí de Bonde, pero no consigue interceptar el balón. Maldonado con problemas. Maldonado para Blázquez. Blázquez que se intenta guisar y comer su propia acción de contraataque. Al final no ha sido así. Juega ya Olalekan Ajayi. Ajayi para Kriptonita Davis. Davis lanza y convierte. Dos puntos más para el Arcos Albacete. Básquet. 42.63 en el electrónico del pabellón del parque. 33 segundos por jugarse de este tercer cuarto. Está Nogarol. Nogarol para Bujosic. Bujosic que comete pasos. Con el balón de juego Kriptonita Davis para Maldonado. Maldonado para Picasso. Ahí está el jovencísimo Picasso que ha vuelto a cancha de juego manejando el timón del equipo albaceteño. Está Maldonado para Blázquez. Blázquez que se interna en la zona. Saca ahí ese pase que no llega a su destinatario pero conservará la posesión el equipo albaceteño. Dentro de la cancha DJ Fox. Las mejores sesiones de fuerza o de garra. Entrega de lucha de toda la categoría de plata. Se sienta Olalekan Ajayi. Y Uge Gómez. Uge Multiuso Gómez que también vuelve al partido. Pondrá el balón en juego. Desde línea. Lateral. De cancha. Ahí está Multiuso Gómez. Para Vlázquez. Davis con el balón. 9, 8, 7, 6 segundos. 3, 2, 1 en el rolo de posesión. Saca Petroles. Saca Petroles. Sí señor. Sí señor. Sí señor. Kriptonita Davis siempre sumando. Siempre dando la cara. No se esconde. No se arruga. Y tendrá tiros libres el jugador estadounidense del conjunto albaceteño. Cuatro segundos y cuatro décimas. Y primer tiro libre que transforma a Kriptonita Davis. 43, 63. En el marcador del pabellón del parque. Davis con el segundo. También convierte. Un punto más. En la cuenta personal del jugador estadounidense. Y en el casillero del arco salvacete. Básquet. 44, 63. 3, 2, 1. Tira no a la desesperada. Balón que no entra. Final del tercer cuarto. 44. Arco salvacete. Básquet. 63. Carrefour. El boulevard de Ávila. ¡Arco! ¡Arco salvacete! Le van riendo nuestra cara. Le van riendo nuestra cara. Ay, me va riendo nuestra cara de nosotros. Bebe agua, bebe agua. ¡Eres una sinvergüenza! ¡Eres una sinvergüenza! Se va a disputar el último cuarto del encuentro cuando parece que está prácticamente decidido salvo catástrofe mayúscula Carrefour del Boulevard de Ávila se va a llevar la victoria si consigue mantener el nivel que ha mostrado en los tres anteriores cuartos ya está el balón en manos de Picasso que regala el balón no consigue atraparlo la de Canegalli dos puntos fáciles de Bujosic los primeros puntos de este último cuarto para Carrefour del Boulevard de Ávila ahí está Picasso, Picasso con el balón está el jugador albaceteño para Jorvis Elías Elías Otea el horizonte, no lo ve claro Multiuso Gómez no baja el pistón no baja el nivel el equipo abolense fantástico ordenado exigente en defensa acertado en ataque un gran equipo sí señor está Kriptonita Davis Davis se apoya en el bloqueo de Olale Canegalli penetra C-Canasta y transforma da punto a más para el arco salvacete básquet 46 arco salvacete básquet 65 Carrefour el Boulevard de Ávila nueve minutos por jugarse de este último cuarto del encuentro está Noval Noval para Vallespin Vallespin penetra C-Canasta saca una bonita bandeja y transforma dos puntos para Carrefour el Boulevard de Ávila ahí está Multiuso Gómez Gómez se apoya en el bloqueo de Uge perdón Elías ahí está Picasso Picasso apunta pero no dispara Gómez que apunta y tampoco dispara esta vez sí saca una patata del salobral no toca Niaro Chris Davis sí consigue dos puntitos más Chris Davis dando la cara como veníamos comentando anteriormente es un jugador no se le puede discutir nunca la entrega la decisión y el trabajo que despliega cada jornada para el conjunto albaceteño pondrá el balón en el fondo de Multiuso Gómez Gómez para Jorvis Elías está Gómez subiendo el balón buena presión ahí del conjunto Aulense falta personal Gómez para Picasso está el balón en movimiento en manos de Picasso Picasso para la montaña Nacional para Elías Elías para Kriptonita Davis Davis no lo ve claro se quedaría atascado Gómez oteando el horizonte ahí ese atasco Picasso con el balón tiene que lanzar tres dos uno se le acaba la posesión se la come el equipo albaceteño esa circulación de balón se atasco esa falta de ideas ha provocado esa pérdida y pondrá el balón ya en juego Carrefour el boulevard de Ávila ahí está el balón en manos de Noval Noval para Vallespín ahí está jugándola Uyosic Lograol lanzó ese tirito que no entra rebote Kriptonita Davis Davis para Multiuso Gómez Gómez que saca esa bandejita y transforma dos puntos más para el conjunto albaceteño está Noval pero si me da toda pista de alarma es Albacete Basket muy buena salida de balón Carrefour el boulevard de Ávila está Noval está el playmaker del conjunto avulense ahí está ahí sacando Petróleo y le señalan falta personal al arco salvacete Basket ahí vemos a John Connor Terminator que vuelve a la cancha de juego se sienta a bonde me envuelve el jugador británico Hall of Fame está Noval poniendo el balón ya en movimiento Noval para Vallespin Vallespin que le devuelve la pelota a Noverol Noverol para Vallespin Vallespin lanza ese tirito fantástico transformando dos puntos más para Carrefour el boulevard de Ávila Yerris Elias Elias para Euge Gómez Gómez apunta para un disparo balón para Nacional Nacional Postea intenta hacerse fuerte ahí en la pintura saca ese medio gancho que no entra balón para Kriptonita Davis Davis para Euge Gómez Gómez for three three ball three points de Uge Multiuso Gómez seis minutos treinta segundos por jugarse de este último cuarto 53 Arcos Albacete Basket 69 Carrefour el boulevard de Ávila este Hall of Fame Hall of Fame para Noverol Noverol for three three ball three points que no entran rebote fantástico ahí padroso de Noval que al final no consigue canasta sube a toda parte ya toco res para Euge Gómez Gómez que está anotando el picorcito fantástico sacando el corazón agarra del conjunto albaceteño Uge Multiuso Gómez seis minutos nueve segundos por jugarse de este último cuarto 56 Arcos Albacete Basket 69 Carrefour el boulevard de Ávila tiempo muerto albaceteño como un chivoteño albaceteño 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 de la cilindro de la albaceteño El arco salvacete básquet Ha conseguido apretar Un poquito el marcador Aún así la distancia Es bastante significativa UG Multiuso Gómez Que ha sacado la garra Ha sacado el orgullo Y ha conseguido Esas acciones positivas En ataque Esas acciones ofensivas que tanto está echando en falta En la mañana de hoy El conjunto albaceteño Está el balón en movimiento en manos de Nogarol Está Nogarol con el balón Jugándola para Hallofain Hallofain para Vallestin El jovencísimo Vallestin Le devuelve la pelota a Nogarol Está Nogarol jugando para Hallofain Hallofain con el balón El balón en manos de Vallestin Está el jugador nacido En Alcobendas que no lo ve claro Saca afuera para Noval El three ball Three points que no entra a la montaña Nacional Son capturas Rebote UG Multiuso Gómez que corre Busca Ahí está Sí señor Un 2 más 1 Fantástico Qué orgullo tiene este jugador Qué orgullo tiene este jugador Que siente los colores Sí señor 2 más 1 para apretar aún más el marcador Está anotando el picarcito UG Multiuso Gómez Y ve la orilla Ve la orilla Está anotando Está intentando buscar La orilla de la playa Porque no es posible Todavía quedan 5 minutos 38 segundos Por jugarse De este último cuarto Tiendra Tiro libres UG Multiuso Gómez Ahí está UG con el tiro libre Y consiguiendo Un punto más Para el conjunto albaceteño 59-69 5 minutos 32 segundos por jugarse Esa defensa El límite de Jorvis Elías Le ha llevado a cometer Falta personal Contra el balón de banda Arturo Cruz Playmaker Del conjunto Aulense Está Arturo Cruz Para Marín Balón para John Connor Terminator Está Terminator Terminator Que le pasa el balón anual Noval para Hall of Fame Ahí está Hall of Fame Defendido por la montaña De Zona Nelson Ahí está John Connor Terminator Intentando buscar acción interior Saca un tirito De otra forma Rebote La montaña de Zona Nelson Cristianita Davis Quiere montar el contraataque Davis con el balón Ahí está Davis Apunta no es para Fantástico acción de Davis De Azona Nelson Que de otra forma No apunta más Para el arco salvo a Cetebás Se viene abajo Al pavión del parque 61 Arco salvo a Cetebás 69 Carrefour del boulevard de Ávila 4 minutos 56 segundos Por jugarse desde este último cuarto Ahí está Terminator Que lanza ese tirito Liberado Y otra forma Lástima Lástima ese tiro 61 72 En el electrónico Y Fox Que salió a cancha Para poner Más orgullo Claro que sí En el pabellón Manuel Collado Pabellón del parque de Albacete Jorvis Elías Elías Para UG Multiuso Gómez Gómez que apunta para no dispara Saca ese tirito de media distancia No a otra forma Jorvis Elías que pelea Es el rubato máximo Y se forma Dos puntos más Para el arco salvo a Cetebás Que el 63 72 Baja de la barrera psicológica De los 10 puntos El conjunto albaceteño Ahí está Noval Noval Para John Connor Terminator Ahí está Terminator Con el balón Terminator que no lo ve claro Decide sacar para Hall of Fame Oh que manos tan rápidas De Chris Criston Ahí está Davis Ahí está Davis Sobra volando El aeropuerto de Albacete Fantástico El jugador Norteamericano Del arco salvo a Cetebás Que aprieta aún más El marcador Que coraje Que garra Están demostrando Estos minutos Los jugadores Del conjunto albaceteño Cuatro minutos Un segundo Por jugarse De este último cuarto 65 Arco salvo a Cetebás 72 Carrefour El boulevard de Ávila Gracias a todos Aplausos Somos que av statue ¡Gracias! ¡Gracias! 3 minutos, 56 segundos por jugarse ¡Casi recupera el balón! ¡Va! En última instancia señalado Que tendrá la posesión Del balón Carrefour, el Boulevard de Ávila Señor colegiado Ya tiene el balón en movimiento Noval Noval para Marín Ahí está Marín Intentándose ¡Ay! Se lo piensa pero no dispara Ahí está Hall of Fame Saca ese tirito ¡Que no entra! ¡Rebote! Y hay falta personal De DJ Fox Ahí está jugándola ya Arturo Cruz Cruz para Hall of Fame Terminator con el balón Ahí está Terminator que saca ese tirito delante de la montaña Patata de Salobral Balón para el arco Salva Zeto Vázquez 3 minutos, 30 segundos por jugarse en el pavión del parque 65 arcos, Salva Zeto Vázquez 72 carrefour y el Boulevard de Ávila Pondrá el balón en movimiento Criptonita Davis Davis Para Yorvis el artículo número 3 de Elías Uge Gómez Uge Gómez Gómez que cruza muy bien A campo rival Busca, busca y encuentra A Yorvis Elías Elías para Davis Davis Ahí está Davis Oteando el horizonte Buscando a la montaña nacional Eso la encuentra Posteando la montaña en la pintura D. Fox para Yorvis Elías For three Subimos Que no entra, balón al hierro Lástima, hay que defender Falta muy expeditiva de Uge Multiuso Gómez Al jugador natural de Zaragoza Javier Marín Tres minutos Nueve segundos por jugarse Desde este último cuarto 6572 en el electrónico Está Terminator con el balón Terminator para Hall of Fame Hall of Fame para Marín Marín delante de la montaña nacional Nelson Ahí está el balón para Hall of Fame Fame saca fuera para Marín Buen movimiento de balón Lanza de tres Arturo Cruz Three ball Three ball Three points de Arturo Cruz Jarro de agua fría Para los intereses del arco Salvacete Vázquez Aún así queda mucho encuentro Claro que sí Esto es baloncesto Tres minutos en mucho tiempo Uge Multiuso Gómez de tres Three ball Three points De Uge Multiuso Gómez Fantástico El jugador albaceteño Tirando del carro Sí señor Sacando coraje Sacando Todo el orgullo Del equipo verde Ahí está Marín 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 Saca fuera para Terminator Terminator Para Hall of Fame Hall of Fame Que es un fin estilista Falla Rebote Fantástico Sobrevolando El aeropuerto del albacete Terminator Y consiguiendo Dos puntos más 68'77 en el electrónico Dos minutos Y ocho segundos por jugarse En este último cuarto Pierde la pelota Pierde la pelota Kriptonita Davis Qué importante era Ese ataque Como todos los que quedan Hasta ahora Ahí está Marín Marín para Terminator Ahí está Moviendo como todo El encuentro Fantástico El equipo Abolense Lanza Marín Balón Que se queda ahí Atascado Entre el aro Y el tablero Se sienta Nazana Elson Entra Oladeka Nahayi Se ha sentado también DJ Fox En la fila Salvaceteña Se ha entrado Mike Torres Ya está el balón En el juego Lanzanoval Ese tirito Que no entra Posesión Para El equipo Abolense Muchas Segundas Terceras oportunidades De tiro O de ataque Está teniendo El equipo Abolense Fruto también De que está peleando Cada balón Como si fuera el último Está el balón En manos de Terminator 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 con el balón Balón para Marín Marín Que penetra Padroso Hacia la pintura Se lo hace de noche No vale Saca un tirito Saca una patata Del salobral Jorvis Elías Que le pasa la pelota A Mike Torres Torres con la pelota No señala nada A los señores colegiados Ya tiene el balón En posesión Jorvis El artículo número 3 Elías casi roba La pelota Arturo Cruz Con esas manos Rápidas Como una centella Sacará de banda Kriptonita Davis Por parte del conjunto Albaceteño Un minuto 23 segundos Por jugarse 6-8-7-7 En el electrónico Del pavión del parque Ahí está Mike Torres Que penetra Y falla una bandeja Clara Acción de canasta Que ha fallado El jugador Catalán De origen dominicano Del arco Salvacete Basket Está Arturo Cruz Con el balón Moviendo Fantásticamente Noval Para Cruz Tienen El reloj A su favor Así como el electrónico Noval Lanza Parece que hasta aquí Ha llegado el encuentro Transforma ese triple Noval Ha sacado el orgullo De esos minutos Del último cuarto Del arco Salvacete Basket Pero parece que no va a terminar El arco Salvacete Basket Llegando A acercarse Al marcador Ahí está Ola Lecana Hayek Transformando dos puntos más Para el conjunto Albaceteño 70 arcos Salvacete Basket 80 Carrefour El boulevard De Avila 36 segundos 9 décimas Por jugarse En este último cuarto Vamos ahí Como Un jugador Número 10 Del equipo visitante Javier Marín Se retira Dolorido Con el aplauso De todo el padrón Del parque Gestos deportivos Y señor De la parroquia Albaceteña El siguiente aguje Multiuso Gómez También plausible El esfuerzo Del Jugador Albaceteño Ahí está Hall of Fame Para Vallespin Balón para Arturo Cruz Cruz ya jugando Con el Tiempo Sabe que Esto Está prácticamente Terminado Lanza Ese triple Que no entra Rebote Kriptonita Davis 14, 13, 12 segundos Kriptonita Davis Cruza toda cancha Coast to coast Dos puntos más Para el jugador Estadounidense Del arco Albacete Básquet Cruz Para Hall of Fame Hall of Fame Cruz a cancha Señalan falta De Jorvis Elías 72 Arco Albacete Básquet 80 Carrefour El boulevard De Ávila Tres segundos Tres décimas Por jugarse En este intenso partido Parecía que estaba decidido En mitad Del tercer cuarto Albacete Ha sacado orgullo Ha sacado Casta Ha sacado Coraje Ha remado Pero como tantas otras veces A lo largo de la temporada Se ha quedado Se ha quedado a la orilla Con la leca Nehaji Sacará de fondo Kriptonita Davis Lanza Y falla 72 Arco Albacete Básquet 81 Carrefour El boulevard De Ávila Final del encuentro Gracias Por estar ahí Aplausos 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 Gracias.